Atención, así arranca, vivo el día, hasta las 13.30, toda la información. Te contaremos detalles de un anuncio del gobierno. El gobierno, por decreto, sube el piso de impuesto a las ganancias. Pagarán las remuneraciones superiores a 700.875 pesos. En seguida, más detalles. Hablaremos del audio clave en la investigación por la desaparición y crimen de Cecilia Trisó. Que el audio de Merenciano Sena, en tono de clave, ya te contamos más detalles. Trabajamos en vivo en Resistencia, Chaco. Y hablaremos también de lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país. El clima está prácticamente desorientado. ¿Volvió el frío? ¿Por cuánto tiempo será? ¿Cuál será el día más frío del fin de semana? ¿Tenemos chance de que vuelva algo de la primavera que tuvimos? El domingo, enseguida, Mimi Andrioli con todos los detalles. Y allí lo ves a Cavani, que ya tiene fecha de debut. Lo dijo el técnico Almirón. Se pone la camiseta de Boca, jugándola a Libertadores. El 9 de agosto, ante Nacional y en la Bombonera. Estamos trabajando en Pilar, un caso de desalojo, una situación dramática para varias personas. Y estamos allí con Leo Godoy. Leo, ¿qué está pasando en este momento? ¿Qué tal, Eduardo? Buen día. Bueno, estamos aquí en Alberti, en Pilar, ¿sí? Donde se está llevando adelante este desalojo que incluye a tres familias, ¿sí? Con una controversia en el medio que tiene que ver con de quiénes son los terrenos donde estas familias construyeron sus viviendas, sus casas. Y que hoy, bueno, se hizo efectivo el desalojo. Donde llegó la orden judicial, esta mañana vinimos, había una gran cantidad de policía. Te digo que un número que me pareció como demasiado importante para la situación que había alrededor. Donde tres o cuatro amigos habían llegado para acompañarlos, pero había tres cordones policiales. Todo eso fue cambiando a medida que corrió la mañana. Pero bueno, el desalojo se está haciendo efectivo. De hecho, a veces ese camión cargado con las pertenencias de estas familias, ¿sí? Y todavía otro camión que se sigue cargando. Hoy temprano hablamos con Andrea, que es una de las damnificadas, o por lo menos una de las personas que fue notificada de este desalojo. Si querés, compartimos lo que dijo. La escuchamos. Sí, porque es injusto lo que le están haciendo a Andrea y a Jorge. Porque este señor, él se lo ocupa. Él supuestamente es dueño de ese terreno también. Y que si él dice que es transparente, como venía escuchando en el celular, que salga a dar la cara y que muestre que realmente es una persona transparente. Porque yo sé cómo empezaron los chicos. Desde cero empezaron en ese lugar. Y Jorge no es ni un ocupa y Andrea tampoco. Y creo que está mal lo que están haciendo porque ellos no tienen dónde irse hoy en día. Y Jorge está enfermo y Andrea, quiero verla, pero no me dejan pasar. Llegaste temprano, no pudiste pasar a... No, no me dejan pasar. O sea, estás angustiada. Y quiero ir a donde está ella porque ella me dijo su... Te espero, me dijo. Y su mamá hace un año que falleció. O sea, me parece que es tan injusto que le hagan esto. Hay un bebé un mes y medio ahí y no tuvieron ni siquiera compasión por esa criatura que tiene que irse. Y este señor está equivocado. Él no es dueño de eso. Y si así fuera, ¿por qué no sale a dar a la cara y muestra los papeles como los tienen ellos? Para justificar todo lo que hacen. Me parece incorrecto lo que hicieron. Que fallen a favor de este hombre. A ver, ¿quién es este hombre al que menciona a esta mujer? Digo, la historia de Andrea y Jorge, ya la conocemos, la sintetizó la mujer en este relato. Sí, su apellido es Póvolo, es un abogado que pertenece al colegio de abogados. Es tesorero, por lo menos lo que me dijo aquí la familia, tesorero del colegio de abogados de San Isidro. ¿Sí? Quien es que entró en esta controversia. Hay un primer dueño de estos terrenos que es el señor Lago. ¿Sí? Este señor Lago, que después termina falleciendo, un hombre ya adulto mayor, con el que entra en relación Jorge y Andrea. ¿Sí? Que son las personas que están siendo desalojadas. Ellos le compran a este señor Lago, le firman la documentación. De hecho, hay un estado de dominio que dice que estos terrenos pertenecían a este señor Lago. Hay una escritura también y una sesión de derechos. Pero al mismo tiempo, para que se entienda, Póvolo, que es alguien que vive en frente, en esta quinta que está aquí, en frente de estos terrenos, también empieza a reclamar esos terrenos, pero a través de otro trámite que, por lo menos lo que entendimos hasta acá, es que tiene que ver a través de la usucapión. ¿Sí? Que empieza a reclamar esos terrenos. Bueno, ahí empieza esta controversia. ¿Qué pasa? Cuando Lago le vende los terrenos a Andrea y a Jorge, ellos llegan hasta este lugar y empiezan a construir su casa. Tanto que la levantan completamente. ¿Sí? Y se instalan. Bueno, y allí va llegando todo lo que empieza a pasar con esta controversia judicial, donde en algún momento los intiman a tener que abandonar la vivienda porque Póvolo la reclamaba como propia. Y finalmente la justicia le da el visto bueno a ese desalojo, se pospuso en algunas oportunidades y finalmente llegó el día de hoy en que se hizo concreto. ¿Sí? Donde todavía la cuestión de fondo, Edu, no está definida porque está en la instancia civil, pero sí la instancia en lo penal, que es este desalojo que tiene que ver con que Jorge, este hombre que en principio le compra este terreno, fue declarado como usurpador y entonces obviamente la justicia lo que hace es aplicar este desalojo que deja a estas tres familias a la deriva, te digo, en la calle porque creían que esto se podía revertir. ¿Cuántas personas son en total, Leo? Son alrededor de entre 10 y 12 personas porque son tres familias que viven, algunos nenes muy chiquitos. Sí, que hicieron un proyecto de vida, ¿no? Unos meses nada más. Sí, hay un proyecto de vida. Hay casas armadas de material hechas completamente, Edu, pero no una casa precaria, alguien que viene a instalarse definitivamente a llevar adelante su sueño. Tanto que, mirá, estaban tan tranquilos, tan confiados, esto lo entiendo yo, que pudieron hacer un quincho, pudieron hacer una pileta, esto es una zona, mirá, quiero mostrarles un poquito. Dale, dale, recorramos. Es una zona de quintas, ¿sí? Vamos a cruzar. Es el sueño de mucha gente, ¿no? De salir de la ciudad, de llegar a un lugar más espacioso, de tener contacto con el verde, un lugar seguramente más tranquilo y como decíamos, el proyecto de vida teniendo la certeza que el lugar que estaban habitando les pertenecía, ¿no? Porque lo habían comprado legítimamente. Y claro, Edu, porque imagínate que vos no vas a hacer una inversión ni vas a instalarte definitivamente ni construir una casa como la que estaba construida en ese lugar, creyendo que en cualquier momento te vas a tener que ir. Generalmente, lo que nosotros hemos visto a lo largo de contar estas historias, que el que se instala hace algo muy precario, después con el tiempo, pero acá vinieron, aparte, te digo algo, tienen documentación que respalda la compra que hicieron a este señor Lago. No es que vinieron un día y se metieron. Ahora, esa documentación, perdona, Leo, para seguirte el hilo, esa documentación, la justicia no la toma como válida, porque es la justicia la que determina este gran operativo para que sean desalojados Andrea y Jorge y el resto de los integrantes de las familias. Claro, porque acá el tema, lo que te cuento en este sentido, es que la cuestión de fondo no está resuelta todavía. La justicia civil no definió a quién pertenece el terreno todavía. Esa instancia todavía está en definición. O sea, nadie lo podrá ocupar, ni siquiera la persona que demanda o el doctor Pogolo, como lo mencionaba recién. Exactamente, porque hay un litigio ahí entre Lago, que era su primer dueño, y Pogolo, que eso se tiene que definir en la justicia civil. Pero, ¿cuál es la cuestión? Es que Lago sí le vendió a esta familia. ¿Qué pasa si la justicia termina definiendo civil, diciéndole, bueno, si es de Lago, y Lago le reconoce que fue vendida a esta familia? Bueno, estas viviendas ya se destruyeron, le sacaron las ventanas, le sacaron las puertas. Hay toda una inversión que queda totalmente perdida en ese sentido. Bueno, que está cargada parte en esos camiones que vos ves ahí. Sí, ahí los estamos viendo claramente. Vos decías en el comienzo de tu descripción que parecía, o por lo menos por lo que observamos, 50 efectivos policiales, motos, patrulleros, móviles especiales, parece desproporcionado para lo que representa esa situación de desalojo, donde hay dos personas, Andrea y Jorge, que están todavía en el lugar. Contanos. Sí, mirá, te digo que sí, era muchísima la cantidad de policías, alrededor de 50 policías, infantería, el grupo GAD, la policía municipal de aquí de Pilar, para estas personas que estaban acá, es decir, que son las que vinieron a darle apoyo, que son amigos de la familia, bueno, hoy habló Miguel, otros amigos... Pregúntales, pregúntales, a ver qué más saben de la situación y de Andrea y Jorge. Vení. A ver. Mira, aquí, bueno, Jorge obviamente tiene algunos problemas de salud. Sí. Ahí está. Hay 60 años, ellos son amigos también, ¿cómo están? Bueno, buen día. Bueno, vinieron esta mañana, se encontraron con esta situación. Sí, con esta situación acompañarlos, porque la verdad que es una vergüenza, una aberrancia, lo que está pasando, que son dos familias, destituirlo de su hogar, de tanto año, tanto sacrificio, siete años. ¿A quién conoces, Andrea o Jorge? A Andrea y a Jorge. A la familia completa. ¿Qué nos podés contar de ellos? Yo trabajé con ellos muchos años, yo, mis hijas, gente que hay acá, trabajamos con ellos, son gente de laburadoras, laburadoras que laburaron, compraron este terrenito, hicieron su casa, va a ser como siete, ocho años que están viviendo, viene un tal poderado de arriba a desalojar a esta gente. ¿Con qué se encontraron esta mañana cuando llegaron acá? Con lleno de policía, yo, vos entras, cualquier persona que entra, decís, ¿qué pasa acá? Que hay un narco, están robando, entró un chorro, porque toda esta movilización a mí me espantó y no lo podía creer. Están desalojando, pude hablar, están quebradas, están doloridas, sus casas, quedar en la calle, ¿me entendés? Sin fundamento, porque un juez determinó que tienen que ser desalojados. La verdad que es doloroso, como amigo, como vecino, la verdad que no me llega a entender esta situación. Bien, hay chicos también acá, ¿no? Hay chicos menores de por medio, exactamente, y bueno, y ahora verán qué hará. Vino un municipio, por lo que me entendés, porque bueno, me ofrecí yo traer un vehículo, cualquier cosa para allá, bueno, el municipio le trajeron un vehículo para el desalojo de los muebles. Los chicos no sé dónde van a quedar, cómo van a ser, porque es una familia muy grande, lo que yo escuché, tienen animales, tres chicos, ¿me entendés? La verdad que yo quedé atónita, no lo puedo entender, y bueno, yo estoy acá, no puedo hacer nada, porque bueno, por lo que se ve, cuando un juez, una persona de arriba, baja el dedito, y estos se manejan de esta manera, el laburante, la persona que trabaja, trabajadora, no tienen los derechos. Mostré con lo que mostré, papeles que tengás, y tus derechos no están cumpliéndose como corresponde. La verdad que es una injusticia. Yo, como argentina, me da tanta vergüenza y tanta impunidad que esté pasando esto. Espero que llegue a un medio, que llegue a algo, el de arriba, si hay algo de arriba, de más arriba, que eso se pueda frenar. Por el momento, si yo veo que lo están echando y se están desalojando, no sé si habrá. Están quedando sin nada. Gracias. Están quedando sin nada, exactamente. Gracias, es muy amable. Bueno, estas son parte de las familias que llegaron, amigos, que son los que llegaron bien temprano. Te digo, no mucho más, cuatro o cinco personas más que son los que estaban acompañando. Por eso el operativo policial parecía como demasiado para la situación. Si decían que era preventivo, pero esto nos contaban que desde anoche ya estaba esta cuadra totalmente cortada, este ingreso, y el otro lado, que había... A ver... A ver, Leo, también quiero que me describas cómo está ahora diseñado el operativo policial. Y ya hablamos con este hombre. Porque vemos un primer cordón, hay una segunda instancia, también donde hay un cordón de policías. Dale, a ver, dale vos. Edu, bueno, acá estamos con Jorge, que es la persona desalojada. Obviamente, vemos cómo estás. Tu cara lo dice todo, bueno. ¿Qué tal? Buen día. Hola, Jorge, buen día. Una formalidad, ¿no? Totalmente. ¿Y cómo puedo llegar a estar? Estoy totalmente devastado con esta situación. Nos dejaron en la calle. Perdón, eh. Dame un segundito, Leo, a ver si lo puedo cruzar a Jorge. Tranquilo, tranquilo, Leo, si se puede. A ver si te escucha. Si no, no hay problema. ¿Quién es? Eduardo Bataglia, a ver. Hola, Jorge. Sí, no es un buen día. Bien, bien, Jorge. Jorge, viéndote, viéndote muy afectado, porque es un verdadero drama. ¿Cuánto tiempo hace que están allí? Esperá que no te escucho bien. ¿Cuánto tiempo hace que ustedes están allí? Ah, del 2016. Del 2016. Yo le decía a Leo, nuestro periodista allí, que esto no es solamente que construyeron una casa con un quincho, una pileta, digo, acá hay un proyecto de vida, y digo, alguien les vendió, ustedes pagaron por ese terreno, y a partir de allí, bueno, armaron la vida que seguramente habrán soñado, ¿no? Con varias familias. ¿Cuántas personas hay exactamente en la vivienda? En las viviendas. Y somos tres familias. Tres familias, porque son tres casas, ¿viste? ¿Y chicos de qué edades? Tenemos, y de varias edades. Tienes de un año, dos años, ocho años, seis años, dos meses. Ahora, la justicia no entendió ningún tipo de instancia intermedia en la que se pueda resolver lo que ocurre entre Pógolo y Lagos, y después a partir de ahí, sí determinar un desalojo, porque ustedes se quedan en la calle. Por ejemplo, hoy a la noche, ¿dónde van a vivir? ¿Dónde van a dormir? Y bueno, ya veremos, todavía no sabemos. Tengo retorno, ¿viste? No te escucho. Ah, ya lo estamos corrigiendo. Bueno, contame vos qué van a hacer a partir de ahora. Hola. Sí. ¿Qué van a hacer hoy? Ah, mirá, todavía no tengo claro porque me acaban... Sigo teniendo el retorno y me escucho yo. Lo que te quería decir es que todavía no sabemos porque la verdad es que yo fui desalojado y estoy con los medios acá a menos de una cuadra, media cuadra, y todavía no tenemos nada. Sé que los fletes vinieron, nos mandaron unos fletes, se llevaron las cosas y no sé dónde fueron, si fueron un depósito, dónde fueron. Y con respecto a lo que me decís, si no hubo algún arreglo con Pueblo, no, no, no. Él dejó que yo edificara, pasaron... Yo estuve en 2016, en 2018 empieza todo esto, y curiosamente, fijate vos que en dos años y pico sacan un juicio de desalojo y por la parte penal porque a mí me inventaron una causa, fue una causa inventada, lo voy a seguir diciendo hasta el último día que me muera, porque me acusaron de haber roto un candado que nunca rompí, sin ninguna pericia. No sé si mi abogado fue lo suficiente hábil para poder defenderme o no, pero considero que sí, porque lo conocía y se sintió frustrado mi primer abogado porque él me, desde un principio, cuando empezó todo y tuvimos el debate, me dijo, acá esto tiene olor a podrido directamente. Entonces, bueno, de ahí empezó todo, viste, que empezamos, hicimos el debate, se presentaron testigos de ambas partes, bueno, la parte mía nunca sirvió de nada, más te digo, se presentó el escribano que firmó el boleto y compraventa, diciendo que obviamente era correcto, se presentó la heredera diciendo que me vendió, todo como corresponde, la cadena de dominio está atada perfecta, yo tengo, a ver, un boleto de compraventa, tengo el certificado de dominio del señor que me vendió, tengo los impuestos a nombre de esa persona, a mí lo que me perjudicó y no pude escriturar fue que el señor falleció, viste, y quedó la heredera, obviamente, había que esperar la sucesión. La sucesión ya salió, pero como estamos en litigio, yo ya no puedo escriturar. Con esto que estás contando, Jorge, cada transacción, cada operación de compraventa va a estar supeditada a que ocurra algo, porque si interviene un escribano, si todo fue hecho de la manera que corresponde hacer, cuando uno compra un terreno, una propiedad edificada, entonces todo está bajo sospecha, digo, a cualquiera pueden ir y le quitan la casa, si la persona que está detrás de eso tiene algo de poder o se supo mover de manera habilidosa. Hoy yo pienso que sí, porque es una persona muy hábil en la parte judicial, sabe todos los tejes y manejes. Yo sí considero que sí de un principio, porque cuando a mí me llaman a hacer indagatoria, ya me di cuenta de que sí, porque la causa estaba archivada por falta de mérito, cuando yo por primera vez voy a la fiscalía que me cita, queda archivada, porque yo tenía que ir a retirar la resolución y curiosamente se eleva a juicio. Ya ahí arrancamos mal acá en Pilar. Jorge, te pregunto, ¿cuánto dinero invirtieron en esa compra? Oh, no, hoy era un terreno pelado, no nos olvidemos. Hoy hay tres propiedades, una pileta, un quincho, no sé, el valor de hoy. ¿Tenés un estimativo del valor? Cien mil dólares, y más de cien mil dólares seguro, estamos hablando de un lote de casi veinte por setenta y dos. Yo te diría que mucho más. Ahora, si me permitís... También más, no sé, no estoy muy bien. Permitime, Nahuel averiguó no solo el perfil, sino quién es este hombre, el abogado en cuestión, el doctor Póvolo. A ver, Nahuel. Hemos hablado con Jorge en off. Sí, ¿cómo estás, Nahuel? Bien. La verdad es que en un principio la causa esta es irrisoria, Edu. Una persona que va a reclamar, primero que lo tenías enfrente, ¿no viste la construcción que están haciendo para reclamar? Él se agarra de que en años anteriores cortaba el pasto, hizo un usucapión, obviamente, pero no tiene más nada, claramente. Sí, lo que tiene quizás, Jorge, no me dejes mentir, tesorero del colegio de abogados, postulado para cortesano de la provincia de Buenos Aires, y estamos hablando de gente que tiene cierto respaldo, quizás hasta para tener cincuenta policías en el lugar. Mirá, Nahuel, desde anoche que estamos, yo no puedo ingresar a mi casa anoche. Yo llegué, quise entrar al barrio, había dos patrulleros que me pidieron documento, y entonces les pregunté cuál era el motivo, me dijeron nada, me dijeron en realidad, porque no sabían qué decirme. Le digo, mirá, primero le digo yo, soy un ciudadano común, tengo el documento, querés el registro lo tengo, querés soy el titular del auto, y tengo el seguro, ¿cuál es el inconveniente? Y no, no, yo tengo órdenes del comisario de Manuel Alberti, de que no podemos dejar pasar a nadie. Bueno, pero yo voy a pasar, yo voy a ingresar, porque yo voy a ingresar a mi domicilio, y no me podés privar de pasar. Bueno, me dijeron, pasa, pero el que sale de tu casa, que te mencione a vos, si no, no lo vamos a dejar pasar. O sea, desde anoche estamos así. Imaginate el operativo de hoy, fue tipo narco, más o menos. Sí, estamos viendo, Jorge, estamos viendo imágenes, y lo planteaba Leo Godoy, nuestro periodista allí, suena desmesurado, desproporcionado, ¿no? Edwin, no sucede ni en las casas tomadas donde funcionan bunkers esto, o sea, eso es lo que llama la atención, lo que decía Nahuel, cierra todo. Sí, es muy atinado lo que decís, May, porque uno ve una cantidad de efectivos, fuerzas especiales, grupos de elite, trabajando sobre una casa en la que viven tres familias que por lo menos compraron de buena fe, tienen los papeles respaldatorios, interviene un escribano, es decir, todo el circuito que uno hace cuando compra una propiedad, lo hicieron. Y suena raro, ¿no? Estar viendo un camión allí con todas las pertenencias que uno no sabe, ni vos lo sabés, Jorge, si van a un depósito o vayas a ver dónde van a descansar hasta que se las reintegren. Y la cantidad de efectivos policiales, internamente, ¿cómo estás llevando esto? Anímicamente, ¿cómo estás, Jorge, cuando ves la cantidad de efectivos, lo que pasaste? Yo te juro, te juro que me hicieron sentir, no sé, lo peor, pero trato de estar fuerte, recién, yo me acabo de sentar porque no doy más de la columna y aparte soy hipertenso, me medí la presión, estaba con 18. ¿Cómo me puedo llegar a sentir? No sé, me siento muy, pero muy mal, pero gracias a mis amigos, gracias a los familiares, gracias a los chicos también, porque veo a los chicos y me entendés, me abrazan y ya está, ¿viste? Sí, conmueve ver a los vecinos ahí, ¿no? Y seguir adelante. Jorge, conmueve ver a los vecinos movilizados y respaldándolos. Sí, amigos, la verdad que tenemos una contención y se están bancando el frío, están de temprano y muchos que no los dejaron ingresar directamente, han venido mucha gente y se tuvo que volver, pero gente que viene pacíficamente acá a apoyar porque nos conocen, saben quién somos, no hay otra cosa más que eso, ¿viste? El afecto de la gente. Pero bueno, es la situación en que estamos hoy, nos sacaron, nos despojaron de nuestras casas, de nuestras viviendas y bueno. Y yo hoy en la justicia no puedo creer más, lamentablemente no puedo creer más con esta gente, ya está. Pero bueno, yo tendré que continuar mi vida, tengo 60 años, no tengo que empezar todo de nuevo, no queda otro. Jorge, yo creo que, a ver, alguien va a tener que salir y recoger el guante, claramente, lo que no hay que agarrarse es contra el personal policial. Mirá, esto funciona así. No, están asignados en un operativo. A ver, se hace una orden de servicio porque la manda, la manda la justicia. La justicia dice, vayan con tal y cual cosa a cubrir este objetivo. Policía, lamentablemente... Asignándole determinada gravedad o complejidad al caso. Escuchame, Nahuel, por supuesto que lo entiendo así porque el muchacho de mi hijo yo estoy trabajando, yo tengo órdenes y lo entendí, no es que, a ver, pero yo como ciudadano tengo que preguntar cuál es el inconveniente. Ahora, yo a la policía la respeto porque tengo amigos policías, sé cómo trabajan, hay policías buenos, hay policías malos, hay de todo en esta vida. Pero sí los respeto y entendí que estaban trabajando, de hecho, te pasé normalmente y después las veces que tuve que salir me dejaron salir sin ningún problema. O sea, no es que estoy en contra de la policía ni mucho menos. No, es más, yo creo, Jorge, que esto es una cuestión de amiguismo con la justicia para con el que quiere recuperar ese terreno que no es de él, ¿sí? Claramente, porque si no tenés papeles, no tenés una escritura, nunca estuviste, solamente cortabas el pasto tiempo atrás, haces un usucapión, que sabemos que tenés que tener 10 años de abandono en el lugar y residir en el lugar, cosa que no pasa. ¿Por qué la justicia avala todo esto? Claro, Nahuel, coincido con vos y no es mi único lote, son varios lotes de acá donde vas a ver propiedad privada que están de la misma manera, porque tiene ese, el encargado ese que tiene, que corta el pasto, le mantiene todo y la hija del sereno que eran los testigos del, digamos, del debate, son siempre los mismos, ¿viste? La hija y el sereno, la hija y el sereno. O sea, hay una metodología, hay una metodología con, digamos, Actores para cada función, digamos. Y quiero hacer una aclaración porque me pareció muy maleducada esta abogada que se llama Marianela Buchar, donde me escupió la cara, es terrible las cosas que estamos soportando. ¿Cómo fue eso? A ver, contanos. Me escupió, me escupió. Y fue una situación donde dice que yo la amenazo, yo tuve, todavía le dije, mira, me parece que, porque vive enfrente mío ella, ¿viste? Sí, pero ¿en qué contexto? Digo, ¿cómo fue? ¿Cómo fue que estuvieron cara a cara? Bueno, si te cuento cómo fue, es un poquito largo. Yo venía ingresando para mi casa, veo un auto parado, donde me traba para entrar, porque yo tengo mi vehículo, pongo, o sea, estaba con las balizas puestas, le toco bocina, no me responde, lo paso por adelante, ¿sí? Voy haciendo unos metros y se baja esta señorita, que no sabía que era ella, de la puerta de atrás, gritando, papá, papá, me quiere matar, me quiere pasar el auto por encima, me dice, ¿viste? Entonces yo agarro y le digo, paré, le digo, ¿qué estás diciendo? Le digo, ¿en qué momento? ¿Cómo me podés llegar a decir eso? Bueno, yo no le di más importancia, me voy a entrar a, digamos, al garaje mío, que estamos casi enfrente, y sale el padre, obviamente, que es el que corta el pastito, y me dice que me iba a matar porque yo le quería pasar el auto por encima por la hija, que también lo entiendo, que venga tu hija y te diga, ¿me quiere pasar el auto por encima? Medio como tuvimos ahí un encuentro, llega ella corriendo con la madre y me escupe la cara. Decí que agarré, pegué la media vuelta, digo, como yo estoy, tengo retorno y no sé si me están escuchando. Está saliendo perfecto, te escuchamos con atención. Bueno, ¿qué hago? Me voy a la comisaría, digo, voy a dejar esto en... Asentado. ...hacer la denuncia por el hecho que yo estoy condenado, no va a ser cosa... Esto me quieren seguir sumando causas, ¿viste? Para, no sé, para hacer, yo calculo que me quieren encanar, así te lo digo. Porque están buscando sumarle a la causa. Como yo tengo un año y cuatro meses en suspenso, digo, van a sumar. Bueno, fui a la comisaría y se la denuncia. En ese momento no me lo quisieron tomar. Todavía le digo a la chica, le digo, no, me la tenés que tomar. Bueno, la cuestión es que me dijeron, esperá, que ahora te la vamos a tomar. A los 15 minutos cae Póvolo con la señorita esta, ¿viste? Te puedo contar miles de historias. Digo, prácticamente por esto que sintetizás, estamos hablando de una organización. Yo hice la denuncia, la cual la tengo en mano, donde aclaré la situación. Bueno, y quedó ahí, ¿viste? Quedó ahí, pero ya te digo, escupirme la cara a una abogada, la verdad, deja mucho que desear. Y así trabajan, ¿viste? Las 24 horas custodiado, largas perros, bueno, mire situaciones que puedo contar, la verdad. ¿Lo escuchás, Jorge? Jorge, ¿me escuchás ahora? A ver, ahí te escucho. Hola. Hola, hola, si no me escuchás, seguí vos, Leo. A ver. A ver. Para, para. No, se me ha cortado. A ver. A ver, para. Si le pueden avisar a Leo, que siga él. A ver, si ahí conectado. A ver, ahora. Ahí te escucho. Ahora sí, bueno, digo, estoy tratando de pensar alternativas a lo que ya se hizo. Yo te iba a preguntar, si lo tuvieras cara a cara a Pablo, ¿qué le dirías? Pero ya no sirve, ¿no? Porque estamos hablando de una organización donde se mueven de manera sincronizada, ¿no? Para el fin que es dejarlos a ustedes en la calle. Pero estoy pensando, digo, el colegio de escribanos, ¿no puede hacer algo? Porque acá se está pasando por arriba del trabajo de un escribano que dio fe de que la operación estaba en condiciones de llevarse a cabo. Claro. Me hablo de la operación que se hizo en 2016, ¿no me decías? Sí, en el 2016. Bueno, en 2018 empiezan los problemas. Sí, yo la verdad tendría que tranquilizarme y ver cuál es el camino a seguir, ¿viste? Yo la verdad no tengo idea. Si hay alguien que me pueda ayudar y ver cuál es el camino a seguir, bueno, sería interesante. La verdad que me ayudarían un montón. ¿Por qué? Tengo que digerir todo esto primero. La verdad me tengo que tranquilizar y ver por qué camino agarrar, ¿viste? La verdad debe... No sé. La verdad es esa. No sé nada, no tengo idea cómo seguir. Jorge, ¿y tenés miedo de que den un paso más? Digo, más allá de este escupitajo del que hablás, de las amenazas, de que te quieran sumar pequeñas acciones a esto que vos decís, que esta causa judicial que te armaron. ¿Tenés miedo de que pasen el límite? ¿Te sentís desprotegido? Sí, 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 claro que me siento totalmente desprotegido. Desde el momento que estuve, porque ahora ya no voy a estar más, 24 horas custodiados, que yo creo que ustedes tienen la filmación de la cámara que me estaba apuntando todo el tiempo. Después situaciones raras como ser el propio Póvolo viniendo a las 7 de la mañana con una persona mayor tomando medidas de lote de mi frente. Y la verdad, no sé si es que está midiendo, si es que está, no sé, puedo llegar a pensar hasta que, no sé, que yo tengo horarios medio complicados, llego a la una de la mañana, acá está oscuro. Yo no sé, la verdad, esta gente cómo trabaja. Y la verdad pienso lo peor de este tipo, lo peor, porque con todo lo que él tiene, ¿no es cierto?, y con todo lo que se apodera, se apropia, dejar familias en la calle, y la verdad, con criatura, ya puedo pensar cualquier cosa de este tipo. Recién decías algo, que hay otros lotes en idéntica situación, ¿no? Sí, en frente mío, si la cámara lo puede tomar, vas a ver que hay montículos de tierra con un carterito que dice propiedad privada. Bueno, ese es un ejemplo de uno, y si querés seguir caminando, podemos encontrar mucho más. A Mende el Arroyo, ¿no?, que el Arroyo lo tiene cerrado también con una propiedad, que dice propiedad privada, cruza todo, él tiene una mansión, acá tiene como tres entradas, más o menos. O sea, este hombre fue avanzando de tal manera de, bueno, de apoderarse de determinados lugares, digo, cartelito de propiedad privada, y así va conquistando lugares, ¿no?, como si los conquistara. Ahora, fíjate otra cosa, que es muy curioso, más allá de que esta gente, a ver, tanto como el Sereno y la hija vinieron de Corrientes, ellos son de Villa Vista, ¿no?, ¿cierto? La verdad, vinieron como a trabajar acá. Ahora resulta que uno tiene un Stewart, ahora tiene un 308, ahora te matan por este tipo, ¿eh?, te matan. En él, da órdenes nada más. Entonces, ¿sabés qué?, me da, me da, viste, duda. Tanto podés progresar en tan poco tiempo, y claro, si le cuidan la siembra, ¿viste? Y no me asombraría, mirá lo que te digo, no me asombraría que alguna de sus campeones está en nombre de esta gente, ¿eh?, de este Juan Buchar o de esta Marianela Buchar. O sea, que hay una utilización de esta gente que forma parte de distintos eslabones en la cadena para, bueno, para tener esta lealtad absoluta, ¿no? Vos fíjate, Edu, que es una zona residencial de Pilar, que tiene muchos terrenos vacíos, que, a ver, si uno lo piensa a futuro, sería una gran oportunidad de negocio. No extrañaría que esta gente esté respondiendo a alguien con real poder. ¿Qué pasa, Leo? A ver. Sí, sí, no, no, ahí Jorge nos pidió un minutito, ¿sí?, que tenía un compromiso, Edu. Pero bueno, aquí lo que está pasando es que obviamente hay movimiento, ¿dónde? Vas a ver el camión que está totalmente cargado. Hace minutos se veía parte de las ventanas, de las puertas que también estaban siendo cargadas en un segundo camión. Allí ves llegar también el vehículo de un vecino, ¿sí? Y movimientos que desde hoy, bien temprano, bueno, todavía ese camión está instalado ahí, no salió ni se movió, porque todavía no tienen claro cuál va a ser el destino. Digo, ¿y hay alguien que te responda, Leo? Alguien que esté a cargo de esto. La policía no va a hablar. Pero digo, alguien que esté a cargo del operativo para que le diga, y está en todo su derecho, Jorge, Andrea y el resto de los que ocupan ese lugar, de saber dónde van sus pertenencias, sus cosas. Mira, hoy bien temprano, Edu, tuvimos la oportunidad de hablar con el oficial de justicia, ¿sí? Juan Andrés Rembado es el que está a cargo del procedimiento. Sí, que habló con vos y con Guillermo. Lo que decía es que, bueno, que les han puesto a disposición dos lugares desde el municipio para llevar los muebles, pero lo que no tienen es un lugar concreto donde pasar la noche. Tanto que Andrea en algún momento dijo, bueno, yo voy a venir acá que hay espacio y me voy a instalar en una carpa frente a la casa de este abogado, ¿sí? Que es el que les reclama la vivienda, ¿sí? Que me voy a instalar ahí, no me queda otra. No tengo un lugar físico donde poder ir a pasar la noche o pasar los días. Con todo lo que incluya, aparte, que nos contaban con respecto a lo que tiene que ver con los chicos, por ejemplo, el cambio de escuela, cómo van a ser para... Esos chicos quedan también en el desamparo. Por lo tanto, bueno, una situación que a las 11 se tenía que definir totalmente, pero bueno, vemos que por ahora se ha parado también hace unos minutos. Bien. Leo, cualquier novedad, lógicamente, tenés prioridad, nos llamás inmediatamente. Dale, perfecto, Edu. Hasta luego. Ayer te contábamos sobre la sorpresiva internación de la Mona Jiménez que, a raíz de un dolor abdominal, terminó internado y con una cirugía de urgencia. Bueno, nosotros nos enteramos a partir de sus hijos que decidieron publicar el estado de salud de su papá para llevar tranquilidad tanto a sus conocidos como a sus fanáticos que se habían enterado. Entonces, en las últimas horas, si bien no le dieron ayer el alta, que era lo que se esperaba, hoy ya su hija publicó una historia muy graciosa y que lleva tranquilidad también. ¿Por qué? Porque le da la mano a su papá, empieza a sonar una música de fondo, un cuarteto de fondo, y la Mona tira su gestito característico de quién se ha tomado todo el vino. Vean ustedes, ahí está la manito de la Mona Jiménez, como diciendo, está todo ok. Obviamente que sigue internado, se le siguen haciendo estudios o se está esperando su mejoría, pero que esté de buen humor y tirando sus pasitos prohibidos es una muy buena señal para la Mona Jiménez que, como siempre nosotros decimos que hay alguien internado o que está pasando por un mal momento, le mandamos un aluvión de buena energía para que se recupere pronto. Últimos y muy planificados movimientos de campaña de cara a las PASO. Faltan 10 días para las primarias del 13, Cata. 10 días y, por supuesto, que arden las internas adentro de las dos principales coaliciones, Unión por la Patria, Juntos por el Cambio, y además, bueno, buscan tratar de llegar a los votantes que piensan que, bueno, que todavía están lejos de llegar a votarlos a ellos. ¿Qué van a hacer hoy? Por ejemplo, Miley, que ayer presentó, y lo habíamos adelantado acá, su programa de gobierno a través de las redes sociales, hoy va a estar recorriendo el conurbano, específicamente algunas zonas de La Matanza. ¿Con quién lo va a hacer? Con el DIPI, su candidato en La Matanza. Seguimos adelante, esto va a ser por la tarde, la actividad de Miley. La RETA. La RETA va a estar en la provincia de Mendoza y, además, va a estar con Fernán Quirós, porque entre todas las actividades que van a hacer en la provincia de Mendoza, van a presentar un programa para jubilados. Entre varios, en el marco de que la RETA viene largando en esta campaña y en esta recta final distintas propuestas, bueno, hoy le va a hablar específicamente a los jubilados con Fernán Quirós al lado. Seguimos adelante con más candidatos y recorridas. Sergio Massa ya está en Córdoba. Su día es la universidad, también va a visitar la Cámara del Maní y algunas empresas. Ya habló hoy, más temprano, con los medios de comunicación y entre esas cosas, él dijo que apuntan a llegar a un balotage que se muestra confiado, que van a ir recuperándose, que entienden la dificultad con la que está el oficialismo parando la campaña, pero que es optimista con la campaña. Seguimos adelante porque también Patricia Bullrich tiene actividades para hoy. Va a estar en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires, como por ejemplo en Tandil y Olavarría, y va a hacer actos y recorridas con militantes y acerca mucho hablar con los comerciantes también, Patricia Bullrich, en estas recorridas. Y por último también está la actividad de Juan Grabois, que va a estar con científicos en la Universidad de Ciencias Exactas. Acusan a policías de haber abandonado a un motociclista luego de este incidente vial que acabas de ver. ¿Qué hacía ese móvil policial? Estamos trabajando con Belén Bianchi en el lugar. Son dos las personas que iban en esa moto. Belén, buen día. Buen día. Eduardo, buenos días. Así es, esto sucedió el día martes, 4 y media de la tarde. Precisamente circulaba con ustedes, lo ven allí en el video. Esa patrulla, dicen los vecinos, prácticamente casi 80 kilómetros por hora. No se sabe bien si el contexto era una persecución. Los vecinos dicen al menos que no. Desde la policía por ahí llegan a decir que sí, que estaba en una persecución. Lo cierto es que pasaba una moto por allí con dos, estaba el conductor y también esta persona que acompañaba, ¿no? Iban allí Néstor y el conductor, iban circulando justamente por esta zona y son atropellados por esta patrulla justamente con los policías. Estamos aquí con toda la familia en el hospital porque se encuentran en un estado muy grave, Eduardo. Estamos con la mamá de Franco, está la mujer también de Néstor y el padre. ¿Quién dice lo único que queremos, más allá de justicia, es que nuestros hijos salgan con vida de acá? Porque están muy complicados. Buenas tardes, buenos días, Susana. Bueno, un estado delicado y también está la mujer de Néstor, ¿no? En que se encuentran los chicos. Contanos un poquito más, buen día. Sí, los chicos están graves y no han evolucionado nada. Nada, nada. Están muy complicados los chicos. Vemos acá, bueno, también a la esposa de Néstor que está embarazada, ¿no? Imagino la situación desesperante, ¿no? También para vos. Sí. Pregunto que quiero que salga de ahí, pues vos, que salga. Eduardo, te escucha Susana, ¿eh? La mamá de Franco. Sí. Simplemente preguntarle qué le dijeron los médicos, cuál es el cuadro que están atravesando. ¿Cuál es el ritual lo que están atravesando? Los chicos están gravísimos, están en terapia intensiva y no se recuperaron nada. O sea, no hubo una evolución positiva en estas horas. Muy, muy golpeada. No hubo una evolución positiva. Nada, nada, nada. ¿Y han tenido algún tipo de acompañamiento por parte de la policía? Al menos una respuesta a lo que sucedió. Digo, el móvil estaba en una persecución policial. ¿El móvil estaba en una persecución policial? No sé, no, 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 no. No, ellos, los chicos venían y ellos los llevaron por delante. Otra, los dejaron tirados como si fueran, ni a los animales, los dejan tirados así como lo dejaron a los chicos. Sí, el abandono se ve en las imágenes. Mal, mal, está. Sí. Chicos en el piso. Sí, 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 sí. Susana, gracias. Eduardo, está Ariel también, que es el papá de Franco. Rápidamente, si querés escucharlo, Eduardo, bueno, él es precisamente quien nos decía que más allá de la justicia, lo único que pide es que su hijo salga con vida y también Néstor, ¿no? Sí, seguro que sí. Yo no pienso nada en los chicos, ¿me entienden? Le pido tanto a Dios que oren por nosotros, que oren por los chicos para que salgan adelante. Más allá de lo que hizo la policía, que estuvo mal, dejó los chicos tirados ahí como un perro, como un animal, que así como de dejarlos no se deja nadie. No sé si me entienden. Fue algo que no venía corriendo a nadie la policía. Salió y los invistió. Salió de un pasaje y los invistió así como si nada fuera. Y se fueron. Se fueron. No sé. Se pararon a auxiliar a los chicos. No llamaron al 107. Tres minutos después de que chocan a los chicos, ellos llaman al 107. Tres minutos después. ¿Me entienden? Son mentiras de que quisieron lincharlo. Son mentiras de que quisieron pegarle. Si no se pararon en ningún momento ellos. En ningún momento se pararon. ¿Me entienden? Lo único que le pedimos nosotros a Dios es que los saquen los hijos de acá. Que los saquen los hijos. Esa es la prioridad. Dios sabrá qué hace con la policía. Dios sabrá qué hace con las autoridades. Dios sabrá qué hace con ellos. Gracias, Ariel. Por favor. Bueno, ahí escuchábamos entonces en un cuadro totalmente delicado, Eduardo, y bueno, esperando un nuevo parte médico. Bien, bien. Allí nos quedamos atentos a lo que ocurra. Gracias, Belén. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires en estos momentos. El cielo muy nublado. Es bastante gris, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino también en el conurbano bonaerense. El viento está soplando del este a 5 kilómetros por hora, trayendo cierta humedad a la ciudad. Mimi, la temperatura de ahora, menos de la mitad de la que teníamos ayer. Así es, Eduardo. Exactamente. Y la máxima estará 15 grados por debajo de la temperatura máxima que tuvimos ayer, justamente, que fue de 29 grados nueve décimas. Se estima que la temperatura aumente un poquitito más en el día de hoy y tal vez llegue a los 14 a 15 grados centígrados. Pero, ¿qué pasa con el tiempo en el mundo? Bueno, vamos a Francia, donde allí se ha observado una intensísima tormenta. La bautizaron Patricia. Bueno, ¿y qué es lo que ha sucedido con ella? Bueno, fuertes vientos y un intenso oleaje que se dio sobre todo en la zona de Bretaña, en la zona norte del país galo. Allí observen las imágenes oleadas de más de 5 metros de altura. La ciudad más desfavorecida fue Boulogne-sur-Mer, una ciudad muy cara para los argentinos. Pero, bueno, estas son las imágenes de lo que sucedió allí en el norte de Francia. Vamos ahora a Islandia, donde se observó un intenso torbellino de polvo. Esto es aire que asciende desde la tierra hacia elevadas alturas y lleva a su paso con estos intensos movimientos circulares todo lo que encuentra a su paso. En este caso, arena y también mucha arenilla de tipo volcánico, porque esto sucede muy cerca de un volcán, actualmente en actividad allí en el país del norte. Y vamos a China, finalmente, donde allí continúan los estragos que produce el tifón Doxuri. 21 han sido las personas fallecidas y todavía se observan y se dan estos fenómenos de intensas crecidas de los ríos. Esta es la ciudad de Beijing. Fíjense, la deriva de los automóviles en las rutas. Pero también algunas personas debieron de ser rescatadas de una manera absolutamente inusual, como por ejemplo usando topadoras para poder rescatar a ciertas personas que se encontraban allí en el techo de algunas viviendas. Todavía hay 12 desaparecidos debido justamente a este tipo. De lo largo, ciertas vehículos son presque englutidas. Easy lover, you get a hold on, you believe it. Espejida, concretamente El Doradillo. Y justamente este espectáculo lo podemos observar a través de las imágenes y pudieron verlo de aquellos que se encontraban en el lugar, por una abrupta pendiente que hay en la costa. Ni más ni menos que la ballena con su cría y un espectáculo, insisto, casi casi capturado por las imágenes de un medio que se encontraba en el lugar y pudo sostener esta belleza de la naturaleza. Allí en Puerto Madryn, una ballena y su cría, a metros de la costa, para que se ubiquen. Es un área natural protegida a unos 15 kilómetros de la ciudad de la costa de Chubut. Hay una profunda pendiente, así lo describen, y allí no más para asombrarse con los saltos y con las piruetas de la ballena. En un momento mágico de la naturaleza, captado por una cámara segundo a segundo. Y un día muy particular, porque amanecimos con un paro de subtes de 6 a 9 de la mañana. Pero siempre que hablamos del transporte público hay que hablar de la puesta en valor de muchos tramos, de trenes y demás en estos últimos tiempos en la Argentina. El conflicto del subte va prácticamente por otro lado, es en la ciudad de Buenos Aires, pero nos acompaña hoy el ministro de Transporte, Diego Giuliano. Ministro, ¿qué tal? Buen día. Gracias por venir. Un gusto. Bueno, lo del paro de subtes era algo planificado, excede lo que tiene que ver con el área de Nación. Sí, es... Se circunscribe a la ciudad, digamos. El subte está circunscripto a la ciudad de Buenos Aires. Aguárdeme un segundito que ya cambiamos el micrófono. Bueno, decía, una medida de fuerza de los metrodelogados que paralizó el subte de 6 a 9 de la mañana. Esto implicó que miles de pasajeros tuvieran que salir a buscar una forma alternativa de poder desplazarse. Fueron los micros los que, de alguna manera, solucionaron, entre comillas, esta situación. Ahora sí, ministro, gracias por venir. Diego Giuliano está con nosotros. Digo, lo del subte es estrictamente ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero me gustaría conocer una mirada de esto que ha pasado. Sí, saludarlo primero, agradecerle la invitación. Y es cierto, todo lo que es la política del subte es algo que conduce el gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires después de su traspaso. La verdad que es un conflicto que miramos muy de cerca porque afecta a muchísimos millones de usuarios y de usuarias. Vamos ya por el paro número 22. 21 desde el mes de marzo. Así es, así es. Con lo cual es complejo porque es un tema además que tiene que ver con la salud. Y lo estamos siguiendo, sobre todo nosotros, desde la perspectiva de los micros, que sí son nuestra responsabilidad. Y que acompañamos aumentando las frecuencias para que no se produzca tanto, tanto malestar. Hoy se pudo ver que había mayor cantidad de unidades en la calle, aunque nunca alcanza, ¿no? Porque la cantidad de pasajeros que dejan de transportarse o de trasladarse en el subte se vuelcan a la calle, ¿no? Sin duda, sin duda. Es muy importante que esto se resuelva. Fíjense que hay mucha coincidencia respecto del efecto negativo en la salud. Y si hay un plan de contingencia que puede llevarse adelante con los trabajadores es fundamental porque también están los usuarios. Ya que hablamos del transporte público y de la importancia que tiene, ¿no? Como servicio para toda la comunidad. ¿Qué transporte en este último tiempo se ha revalorizado? ¿Se puso en valor y ha crecido en cuanto a la conectividad entre distintas ciudades? El Ministerio de Transporte tiene los cuatro modos. Y yo diría que en cada uno tiene su esencia y tiene su complejidad también. Pero quizá lo que más se haya visto en toda la Argentina federal es el transporte ferroviario. Y de la manera en que hemos podido en tres años y medio recuperar, por ejemplo, 20 ramales que se habían cerrado y recuperar 3.000 kilómetros de vías férreas. Y esto tiene sentido cuando uno sabe la historia argentina y todos los que están escuchando conocen lo que ha pasado en la Argentina. En los 90 hemos tenido una enorme sangría en el sistema ferroviario. En los cuatro años anteriores a nuestro gobierno, usted sabe que ha habido también una convicción distinta. Se cerraron 12 ramales ferroviarios, se desconectaron muchas ciudades. Y la verdad que lo que se necesita en materia de transporte, incluso en el ferroviario, es continuidad en el sentido de un proyecto de política pública. No puede ser un electrocardiograma que sube y baja. Son obras que tienen que estar permanentemente en acción y planificadas, ¿no? Sin duda. Es la manera de poder llevar adelante un programa estratégico. Fíjense que nosotros generamos ocho trenes metropolitanos en el interior de la Argentina. Un pedido que hizo Sergio Massa cuando me convocó a mí al Ministerio de Transporte allá por el comienzo del gobierno. Y el planteo era hacer ocho trenes metropolitanos que espejen los ocho trenes metropolitanos que tiene el AMBA y que están, por supuesto, son históricos. Hay millones de pasajeros transportados, cuatro millones y medio de pasajeros. Y imagínense que hacer ocho trenes en el interior del país tuvo toda una logística y una inversión. Pero hemos podido terminar eso con trenes argentinos desde Salta, el tren del Gran Salta, el Metropolitano, hasta los trenes del Chaco, hasta el Rosario Cañada de Gómez, el tren de Lavanda en el caso de Santiago del Estero, el tren del Valle. Con lo que significa para cada uno de los pueblos, ¿no? Es revivir, además, a nivel turístico ni hablar, ¿no? Una recuperación. Hoy se conoció una decisión del gobierno, una medida que tiene que ver con el impuesto a las ganancias. Es una medida que directamente va a beneficiar de manera retroactiva al mes de enero a más de un millón de trabajadores, ¿sí? Como funcionario del gobierno, es una disposición muy fuerte del gobierno en ese sentido. Sin duda que es un camino, un sendero que sigue, en este caso, el Ministro de Economía, Sergio Massa, que tiene que ver con qué? Que tiene que ver con un alivio. Un alivio a un millón y un poco más de trabajadores, que son todos los que ganan, en cifra bruta, menos de 700 mil pesos. Todos esos no están grabados por el impuesto a las ganancias. No van a tener ningún tipo de retención, retención cero. Retención cero en materia de ganancias. Y esto es muy importante porque, además de ser ese alivio que digo, eso que reconforta también, en este caso, el presupuesto familiar, permite también activar circuitos económicos, comerciales, turísticos, motoriza la economía. Sin duda. Fíjese que esto es un camino que se inició en el gobierno anterior, y lo digo con todo dato objetivo, había 2.700.000 trabajadores que estaban justamente impactados por el impuesto a las ganancias. Y hoy estamos en un millón. Hemos bajado 1.700.000 de trabajadores que hoy no pagan impuesto a las ganancias en función de este concepto que no fue de un día para otro, como no son las cosas, no se puede de un día para otro, pero fíjese cómo estamos teniendo ya resultados. Es muy razonable. Es un camino que hay que continuarlo porque a otro favorecerá, quizás reteniendo una parte del sueldo, pero en menor proporción. En menor proporción. Y todo eso va a no enfriar la economía, a no entrar en los proyectos que lamentablemente muchas veces se reeditan de recesión, de achicamiento, de bajar empleabilidad, de que las pymes tengan más dificultades. Es justamente lo contrario. Lo contrario, ese dinero que vuelve a la economía de diferentes maneras. ¿Cata? Ministro, ¿qué tal? Buenos días. Lo llevo un segundo a la campaña porque, bueno, faltan 10 días para las PASO. Le quiero preguntar su impresión sobre estos datos que nos arrojan las elecciones provinciales que ya se dieron, digamos, en muchos distritos del país y el voto en blanco y la baja, la participación electoral. ¿Qué esperan para este PASO desde el oficialismo y cómo piensan que puede llegar a impactar en la campaña de Sergio Massa? Es muy importante hablar de este tema porque la democracia costó mucho en la Argentina. Hay generaciones que han dejado un montón para llegar a la democracia y la verdad que si pensamos en un proyecto con los argentinos adentro es también con los argentinos votando y las argentinas votando. Con lo cual lo que hemos visto en los comportamientos electorales en las provincias, en algunas un poco más, en otras un poco menos, muchas veces tienen que ver también con la desmovilización que provoca una primaria. En algunas provincias ya hubo elecciones generales, de todas maneras, pero la primaria es algo como que resuelven los partidos políticos y en verdad tenemos que intervenir, tenemos que participar. Es una instancia de participación elevadísima, diría yo. Es así, hay que decidir en la urna. Y en la urna todos somos importantes, todos estamos en paridad en la medida en que vayamos a votar. Si no lo hacemos, quedamos afuera. Y nosotros desde el transporte lo que estamos haciendo es justamente hoy resolviendo la gratuidad del transporte público, tanto de trenes como automotor de pasajeros. En toda la franja de votación, digamos. En todo el área de votación durante el día domingo, para que la gente pueda utilizar todo el sistema de servicios de transporte de pasajeros. También compensamos a las empresas por esa gratuidad y además pedimos a las provincias que se adhieran. Hay ya 267 millones de compensaciones para el AMBA y otro tanto para todo el transporte del interior del país, que se adhiera a la gratuidad del transporte y que la gente pueda ejercer su derecho al voto. Ministro Ciudadanos, gracias. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Nos vamos a Mendoza, precandidato a Presidente de la Nación, por Juntos por el Cambio, está hablando Larreta. Sí, vamos a apoyar a los jubilados, la prioridad a todos. La pregunta es cómo. Y tenemos ocho propuestas concretas para que los jubilados tengan la vida que merecen. Las primeras apuntan a la jubilación, a una jubilación digna. Primero, vamos a reconocer todos los aportes jubilatorios de los trabajadores, es decir, vamos a eliminar el requisito de que hay que tener 30 años de aporte para jubilarse, porque hoy hay gente que tiene 29 años y medio, no llegan a los 30 y el Estado se queda con todos sus aportes y los mandan a la fila para tener una moratoria o una prestación básica como si nunca hubieran aportado. Es injusto, es una estafa. En nuestro gobierno todos los jubilados van a cobrar una base y después van a ir cobrando una adicional de acuerdo a sus aportes. Eso es justicia. Cada año y cada mes de trabajo y de aporte van a ser reconocidos con una jubilación mayor. Eso es lo justo. ¿Perdóneme la respuesta? Sí. Pero acá hay un inquietado. Porque acá en Mendoza... Espera, déjame... Termino todo. Acá en Mendoza se toma vino y ahí hay un uruguayo. Termino. Pero muy bien, tiene razón. Ulpiano, si tiene razón, tiene razón la señora, ¿no? ¿Nobleza? Tiene razón. Tiene razón. Yo estoy con la señora, tiene razón. La segunda propuesta, la segunda propuesta es tener una fórmula de movilidad jubilatoria que no pierda contra la inflación. Tiraron 14 toneladas de piedra en diciembre del 17 para frenar la fórmula del gobierno que impulsó en el gobierno de Mauricio Macri. Cambió el gobierno, la suspendieron por decreto. La suspensión ha hecho que hoy los jubilados, la suspensión de esa ley impulsada por Alberto Fernández hizo que hoy los jubilados no lleguen a fin de mes. Haber suspendido esa ley es la que genera el 30% de ajuste en las jubilaciones. En nuestro gobierno, y este es el compromiso concreto, los aumentos en la jubilación no van a perder contra la jubilación. No la vamos a seguir corriendo de atrás. Y tercero, vamos a revisar los regímenes previsionales de excepción. Que ya hace tiempo que no son la excepción, sino son la regla. Hoy solo uno de cada cuatro argentinos se jubila por el régimen general. Eso no quiere decir, para aclararlo, que todos los sistemas de excepción sean de privilegio. Pero vamos a estudiar uno por uno, porque nadie está por encima de nadie. Todos tenemos los mismos derechos. Vamos a terminar con aquellas excepciones que sean injustificadas y que generen privilegios que no corresponden. Ahora, además de la plata, que por supuesto es importante la jubilación, la vida de los jubilados es difícil también por otras cosas. La palabra de Horacio Rodríguez Larreta desde Mendoza, acompañado por Fernán Quirós, el ministro de Salud. Bueno, en este caso, formalizando una propuesta en materia previsional para los jubilados, para las personas mayores, hablando de protagonistas de la Argentina que viene, Cata. Exacto. A ver, hoy está focalizada en Mendoza la campaña de Larreta y hacía alusión a la reforma previsional, a las 14 toneladas de piedra. Ahí hay una diferencia que hay que marcar entre Larreta y Bullrich sobre el cómo piensan ellos dos encarar el tema jubilatorio. No el qué, sino el cómo, porque, por ejemplo, cuando hacen alusión a lo que pasó en el arretismo, dicen, ahí justamente es donde es muy importante que construyamos consensos para que no pase lo que terminó pasando con su reforma previsional, que es que se cayó todo y hoy no está, digamos. Y por el otro lado, bueno, está prometiendo que los jubilados no van a correr detrás de la inflación. Los jubilados vienen perdiendo como la guerra en cualquier gobierno. Veremos si es una promesa que se cumple, si efectivamente juntos por el cambio llega al gobierno. Y por otro lado, hablaba de revisar los regímenes de excepción. Hay que ver también qué pasa, porque siempre son promesas de campaña los jubilados y después, como bien dice siempre nuestra compañera Clarita Salguero, quedan como deudas de la democracia. Gracias, Cata. Bueno, vamos al rinconcito de la cultura, porque de la mano de Wanda Nara hoy vamos a aprender algo, yo les aseguro, no se muevan de ahí. Vieron que Wanda está en Turquía, se fue a acompañar a Mauro, que tenía que retomar sus actividades en el Galatasaray. Se tomaron un vuelo, se fueron a Turquía, aterrizaron en Istambul en un vuelo privado con toda su familia y apenas aterrizaron ya empezaron con las actividades de Mauro. Esta semana fueron noticias también unas imágenes de Wanda Nara ingresando a la cancha, como Messi con Antonella. Hay como todo un marketing de las familias del fútbol ahora de moda que, bueno, nada, tiene que ver con eso, con tratar a las estrellas de los cuadros de los equipos, como ellos quieren homenajearlos y a las familias también. Y parece que no solo Mauro es muy querido en Turquía, sino que también Wanda. ¿Y qué descubrimos? ¿Qué a Wanda en las redes la llaman Yenge? Bueno, miren, esto que están viendo en pantalla es un posteo de ella, obviamente luciendo todo un conjunto Gucci, todo, 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 absolutamente. Había alguien que le decía, pegaste canje Gucci. No, chicos, Gucci no hace canje. Ella va y se compra su ropita porque para eso trabaja. Y todos abajo le ponían Yenge, Yenge, un corazón, una manito, todos mensajes muy amigables. ¿No ven? Yenge, Yengem, te queremos Yengem, Yengem. Y dijimos, ¿qué pasó? ¿Le cambiaron el nombre a Wandanar y nosotros no nos dimos cuenta? No. Porque en este rinconsinto cultural vamos a aprender qué es lo que significa esta palabra en turco. Estuvimos buscando, se pronuncia Yanye y significa, por ejemplo, Yanye sin M, cuñada. Pero Yanyem significa tía, pero en este caso hace referencia a la mujer de un amigo cercano. ¡Ay, Dios mío! Yo no pude evitar acordarme de la famosa Icardiada, ¿no? Como si en realidad Icardi le decía Yanyem a Wanda cuando era la esposa de Maxi. Bueno, no importa. No traigamos cosas de sábanas antiguas, pero sí es verdad que esto es un apodo cariñoso que se dice y se utiliza mucho allá en Turquía. Se le dice Yanye a la esposa de un amigo muy, pero muy querido. Cuidado con las Icardiadas, ¿eh? Esta es una historia muy especial que tiene y tuvo lugar en La Matanza y tiene un protagonista. Es un pibe de ocho años quien debió ser intervenido quirúrgicamente, ni más ni menos que un trasplante coclear. Él empezó a aprender las primeras palabras al escuchar las primeras palabras. Una historia que tiene su origen en el Hospital de Niños de San Justo. Mirá. Tommy fue operado en el Hospital de Niños de San Justo. Es un aparto muy costoso. Estaba luego en dólares. Estuvimos menos de un año esperando el implante. Todo rapidísimo. Así que el Estado nos dio los audífonos y después nos otorgaron el implante. Lo que es rehabilitación y eso, el hospital ayuda mucho. Cada vez que él aprende una palabra nueva es reírnos a carcajadas y él feliz. Porque hoy él es chico, pero yo sé que el día de mañana él va a tener 20, 30 años y quiero que él tenga un trabajo normal, que pueda salir de fiesta, que tenga amigos, que tenga novia, que pueda tener hijos. El Estado estuvo siempre presente y la verdad siempre me resultó todo fácil. Él está totalmente feliz con el equipo. Estamos en una lista para el segundo implante. Y bueno, desde que está operado, desde el primer día que él salió escuchando, es otra persona. Le cambió totalmente la vida. Un virus informático afectó el sistema del PAMI. Aseguran que fue por un ciberataque. ¿Qué afectó el funcionamiento de la página y de la aplicación del PAMI? Claro, lo que hay que dejar en claro es que no se afecta el servicio que presta el PAMI a diario a todos los jubilados y pensionados. Cata. Es muy importante. El PAMI acaba de sacar un comunicado de prensa para llevar tranquilidad de tres cosas. La primera es que están resguardados los datos personales de todos los afiliados que se queden tranquilos, que los equipos, avisa el PAMI, están trabajando y están cuidando toda la información privada de los afiliados. Segunda cosa importante es que la red de farmacias sigue activa, sigue todo funcionando. Lo único que es muy importante es que vayan con la receta papel, con todos los debidos requisitos de siempre firmados, sellados por su médico y la credencial, y con la receta papel no van a tener ningún problema para los medicamentos y para sus consultas médicas. O sea, lo que esté prescripto va a ser entregado con normalidad. Exactamente. Formato papel la receta y que se queden muy tranquilos, que está garantizado el servicio y también está resguardada su información. Es un comunicado que acaba de llevar el PAMI para que se queden tranquilos. Otro aspecto, los turnos. Los turnos que se tienen que canalizar porque ya tienen una hora para ir a hacerse atender, bueno, también lo podrán canalizar de manera normal porque eso no se ve afectado. Bueno, el pasado 9 de julio veíamos cómo durante la entrega de los premios Martín Fierro se hacía un homenaje hermoso y muy atinado a Antonio Gazalla. El homenaje se hizo con un video, se entregó una estatuilla a su trayectoria, subió a recibirlo Susana, ¿se acuerdan que se emocionó mucho recordando los años, tantos años de trabajo junto a Antonio Gazalla? Y ella lo recibió y después el encargado de llevárselo a las manos de Antonio Gazalla era su amigo personal, Marcelo Polino. También su amigo personal del que nos enteramos su estado de salud actual. Sabemos que continúa internado, tratándose, que él dice que de a poquito está recuperando, pero lo cierto es que hay algo que es irreversible, que es la pérdida de su memoria. Contaba un detalle Marcelo Polino del día de los Martín Fierro, que es que Antonio estaba mirando el programa, estaba mirando la tele y reconoció tanto a él como a Susana Jiménez y dijo, uy, mirá qué lindos que están. Bueno, cuando él lo contó en la tele fue realmente muy emocionante, pero la noticia de hoy tiene que ver con que el Martín Fierro finalmente llegó a las manos de Antonio Gazalla. Esta es la foto, esta es la imagen. Lindo verlo Antonio recibiendo su premio, tan merecido a la trayectoria y un homenaje que se le hizo allá por el 9 de julio. La información es de último momento. Esto está pasando ahora. Tiene que ver con el trabajo de los bomberos en el lugar sobre la avenida Pueyrredón, al 1300, barrio de Recoleta. Una persona con una amenaza clara a través de los gritos. La amenaza era de arrojarse al vacío. Desde la altura lanzaba todo tipo de objetos y elementos a los oficiales de la policía que allí estaban aguardando. Allí hay 27 personas. Estoy hablando del interior de un hotel familiar ubicado, repito, sobre la avenida Pueyrredón, al 1300. La persona por lo que nos acaban de informar, la persona que amenazaba con lanzarse, ingresó al edificio. Personal de Buenos Aires presente, del BAP, llegó al lugar. Están trabajando de esta manera con un sigiloso operativo en la zona. ¿Recordás cuando hablábamos de un muro flotante, como la construcción del muro entre México y Estados Unidos? Pero esto en el agua. Vamos a ir a Estados Unidos porque hay novedades y lamentables, no por cierto, porque hay una persona fallecida. ¿Es solo una persona fallecida? ¿Es una persona la víctima fatal de este muro que contábamos hace pocos días? Adrián, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Eduardo? Así es. ¿Te acordás que hablábamos justamente hace pocos días de este muro de tramos de 300 metros de ancho, hecho con barriles flotantes, envueltos en alambres de púa, hechos con animosidad, justamente para que no pueda cruzar aquellos migrantes desde México hacia los Estados Unidos y para, bueno, justamente desalentar, según decía el gobernador republicano y opositor Greg Abbott, el gobernador de Texas, donde está justamente este río, el río conocido aquí como Río Grande y en México como Río Bravo. Bueno, lo que justamente se temía sucedió. Una persona que trataba de ingresar a los Estados Unidos quedó enganchada entre estos alambres de púa y falleció. Falleció ahogada. Bueno, inmediatamente desde México acusaron al gobierno de Texas de no seguir sus advertencias, de no obedecer sus consejos y también desde la Casa Blanca, la vocera oficial del presidente Joe Biden, Karine Jean-Pierre, anunció que iniciará a través del Departamento de Justicia una denuncia penal contra el gobierno de Texas por tener este tipo de medidas que no tienen que ver con combatir el crimen o el delito, sino que al contrario, lo comete al realizar esta acción que calificaron como inhumana. Eran más o menos los términos que estábamos usando nosotros hace una semana y mucha gente, porque ya había antecedentes de gente ahogada en el río Grande, tratando de cruzar, que esto simplemente iba a profundizar, a acrecentar el peligro. Y bueno, eso es justamente lo que sucedió. Ahora, Adrián, ¿esta primera muerte por el muro flotante hizo cambiar en algo la medida que dispuso el gobierno allí? No, 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 para nada. El gobierno local, el gobierno de Texas, no se pronunció al respecto, pero insistieron que se trata de una medida para desalentar el ingreso de migrantes justamente a través del río, que es uno de los pasos preferidos porque cuenta con menor vigilancia de la policía fronteriza. Entonces, hasta ahora no se expidieron, pero van a tener que responder a esta demanda legal por parte del gobierno de Joe Biden. Bien, algunos hasta llegaban a decir, en un momento dramático como este, por la muerte de esta persona que intentó cruzar, que el mensaje sirve al gobierno de Texas, ¿no? Que parezca mentira utilizar una muerte como advertencia. Si querés cruzar, este puede ser el final. Sádicamente, ¿no? Sí, sí, por supuesto. El método era disuasivo, como si se tratara de las armas nucleares, ¿no? Justamente. Era decir, nosotros contamos con esto, no pases, pero la gente en su desesperación va a seguir pasando. Y este resultado, este desenlace era previsible. Bien. Adrián, muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Hay novedades en relación a la investigación por el crimen de este hombre, el empresario Fernando Pérez Algaba, alias Lechuga. ¿Qué se ha conocido hace instante, Nahuel? Bueno, ¿qué es lo que se conoció? La novia de Lechuga se presentó a declarar, aportó el teléfono. Esto va a servir más para saber los últimos movimientos o charlas que haya tenido la novia o él y si utilizaba el teléfono de la novia. También ayer dejamos reflejado que el día 18 nos había llegado un video que el día 18 de julio Pérez Algaba estaba dentro de ese campo, estaba el perro y había un montón de gente más. A raíz de eso sabemos que la justicia va a empezar a citar un montón de personas más para que se vaya aclarando qué es lo que se tiene, por dónde es, o por dónde se está investigando. ¿Tema narcotráfico? Sí, también. ¿Tema inmobiliarios? Sí, también. ¿Deudas? También. Acá lo único que te viene trabando la investigación es una sola cosa, la cantidad enorme que tenía de personas que lo amenazaban, tanto él amenazaba a personas como personas que lo amenazaban a él. Es decir, frentes abiertos que hoy tenés que investigar absolutamente todos. La justicia no puede descartar ninguna hipótesis que hoy se baraja, ¿no? Yo creo que hay alguna más que otra fuertes, ¿sí? Se presentaron a declarar varias personas. Una, por ejemplo, es Gustavo Iglesias, la que siempre se escuchaba los audios de forma de que se amenazaban. Bueno, se presentó, ayer estuvo hasta las 4 de la mañana prestando declaración en la fiscalía. Es decir, se está trabajando y fuerte. Lo importante es llegar al resultado. Porque, Bata, porque un homicidio estamos acostumbrados, pero cuando hablamos de descuartizamiento ya es otra cosa. Bien. En cuanto al testimonio de quien fuera su pareja, digo, es importante también para determinar si el empresario fue amenazado, si hubo algún tipo de movimiento que ella pueda dar fe que existió, ¿no? Sí, claramente. De hecho, en una de las charlas, los audios que se filtraron, vos escuchás atrás de la voz de él, hay una mujer que habla y seguramente sea la novia. Bien. Bien. La investigación avanza y se pueden llegar a determinar procedimientos, ¿no? Yo creo que en el transcurso de días va a haber detenciones. Viene bien la investigación. No es que están perdidos. No, no. Se viene trabajando bien. Bien, la policía de la provincia de Buenos Aires viene llevando una buena investigación, pero te vuelvo a repetir. El tema es que cuando vos tenés tantas aristas abiertas dentro de una investigación, se empieza a poner un poco más compleja. Pero va a haber novedades, eso te lo aseguro. De hecho, es el momento de empezar a despejar un poco. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Nicole, la única persona que está detenida? La mujer trans que se encuentra detenida desde el primer minuto, digamos. Bueno, la mancha de sangre no era sangre, ¿sí? La valija que se robó no se la había robado. Hay cosas que hay que empezar a despejar. Igual no pierdas de vista, Edu, la pista del narcotráfico. No la pierdas nunca de vista. Bien, gracias, Anahuel. De nada. La continuidad informativa aquí en A24 con Facu Pastor. Facu, ¿cómo estás? Edu, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Lo escuchaba atentamente, Anahuel. Un caso que todavía arroja muchos interrogantes y que muestra cómo en la Argentina, casi en ciclos, reaparecen este tipo de crímenes. El otro día, no me acuerdo si fue acá o en la radio, que lo comparábamos con el triple crimen. Acá, con Lili, con el triple crimen de Jal Rodríguez. Porque también... Y muchas similitudes. Y empresarios queriendo jugar en determinadas, entre comillas, ligas que evidentemente son complejas y obviamente un final truculento y macabro. Sí, pero muchas similitudes en el circuito. Pero yo creo que este caso tiene, bueno, el componente que hoy por hoy tienen todas las causas, ¿no? La cantidad de elementos de prueba con mensajes que abren una cantidad de frentes de conflicto impresionante. Sí, por cada creedor tenés ahí una sospecha. Sí, con algo curioso. Gente que se presenta porque sabe que puede quedar involucrada o presa de la red. Liliana, que... A ver, nadie... La lógica indica... Sí. Si bien en las historias penales o en las historias policiales a veces la lógica queda de lado... Totalmente. Pero la lógica indica o indicaría que nadie mata a quien le debe dinero porque automáticamente matando al acreedor recortás sustancialmente la posibilidad de cobrar ese dinero. Ahora, si vos tenés varios acreedores quizás enviando un mensaje matando a una persona de esta manera le está diciendo a otros acreedores no se les ocurra no devolverme el dinero. Sí, por eso en primer lugar es la vida de la persona que se pierde pero también el mensaje que claramente se quiso dar. Sin duda. Con esta aparición del cuerpo de cualificado. Acá hay que seguir la ruta de los distintos deudores. Entonces, a quién le debía plata este hombre y si eso puede de alguna manera tener alguna interpretación hacia otras personas. Por supuesto coincidiendo con este contexto que Nahuel daba recién que acá estamos hablando de plata mala vida. Y vínculos que se extienden a través del tiempo porque en alguno de los audios el propio Pérez Salgaba dice hace 15 años que tenemos contacto comercial y no pasó nada. Claro. Como diciendo, bueno, acá hay una situación que se extendió durante mucho tiempo. Bueno, vine con un poco de frío. Me abrigué poco al estilo Bataglia. Me dijo Lili, ¿no trajiste el sobre todo? ¿No traje el sobre todo? Hoy es un día frío. Hoy es un día fresquito. Hoy es un día frío. De verdad, con una temperatura a mí mía a esta altura del mediodía pasamos del calorcito al fresco, ¿no? Así es. Y ya tenemos 12 grados, 12 décimas de temperatura. Nada más en la ciudad de Buenos Aires. Volvió el frío. Volvió el tipo de tiempo que tenemos que tener en esta época del año. La máxima puede llegar hoy a los 14 grados. Bueno, sí, tal vez en una horita, una horita y media la temperatura podría llegar a ese valor. Pero no más que eso. Luego la temperatura va a caer nuevamente en un día con mucha nubosidad. Un día muy gris en la ciudad. No hay previsión de lluvias por ahora. Bueno, pero esperamos que los próximos días se mantengan en estos rangos de temperatura. Con máximas que van a estar allí entre los 16, los 15 grados, entre mañana y pasado, respectivamente. Ahora bien, hacia el día domingo, chicos, ya les anticipo que tenemos previsión de algunas lluvias. Hace muchos días que no llueve en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuándo puede ser eso? Bueno, seguramente en el fin de semana y el día con mayor posibilidad de precipitaciones será el próximo domingo. Muy bien, Mimi. Gracias. Edu, te libero que me voy urgente a Córdoba. Vamos. Sí, nos reencontramos mañana. Ale, mañana. ¿Viernes? Buen programa. Mañana nos vemos acá. Edu, gracias.